¿De qué quieres hablar? Alesia vino a verme. No te dije nada porque no sabía cómo hacerlo. Porque sabía que te ibas a molestar. No se molesta. ¡El amor de señor Dios! ¿Qué haces de hombre mostrándonos sus pequeñeces? ¡Hay niños acá! Ay, Don Diego, ya deténgase una vez, por favor. Oye, ¿sabes qué? Llame a ti, Dios, que estás loco. ¡Papá, por Dios! ¡Papá, por Dios! ¡Ay, My Queen! ¡Qué sorpresa! No te esperaba. ¡Ay, mi amor! Esto es por fingir tu muerte. Casi me matas del susto. ¿Aló? ¿Quién es? ¿De qué quieres hablar? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres hablar? ¡Casi me matas del susto. ¡Casi me matas del susto. ¡Jápa, por ti! ¡No te esperaba!